Señora Moraleja, si ustedes en lugar de votar en contra, si hubiesen leído el Real Decreto Ley 36 barra 2020, que regula las medidas urgentes para agilizar los fondos europeos, hubiese visto en ese articulado que la figura de los PERTE está definida y están definidos sus criterios y procedimientos. Que el primer PERTE sea para apoyar al sector de automoción, señoría, sin duda es una excelente noticia para España y también para su tierra, Galicia. Lo lamentable es que ustedes no se alegren, pero lo más lamentable es que ustedes están sembrando dudas y están intentando bloquear este instrumento. Muchas gracias. El sector de automoción va a tener, señora Moraleja, su primer PERTE, por el interés mostrado por las empresas y porque no puede perder el tren del futuro. La creación, sin duda, de un gran consorcio público-privado que permitirá tener la primera planta de baterías en España es una iniciativa importante, importante porque apostamos por la IMAS de Masí, porque vamos a crear empleo de calidad, porque vamos, señoría, a apostar por un nuevo modelo productivo, sí, más ecológico y digital para transformar la movilidad de España y de su tierra, Galicia. Señorías del Partido Popular, ustedes siguen anclados en el pasado y, lamentablemente, han perdido, señorías, el tren del futuro. Muchas gracias.